Y vamos a hablar de un hombre que está acusado, tiene 30 años de abusar sexualmente de una joven y también intentar matarla. Exactamente, se habían conocido, entendemos, en una fiesta, y a partir de allí este hombre diseña una cacería humana. Se llama Sebastián Osvaldo Pessi, tiene 30 años, como dijo Vero, le propone un encuentro a su víctima, una menor de 17 años, de quien vamos a preservar su identidad original, con el pretexto de salir a dar una vuelta, la pasa a buscar por la casa, la lleva a un bar y aparentemente en ese bar ya le coloca algo en la bebida, podría tratarse de burundanga, algo para debilitar cualquier chance de resistencia de ella. ¿Y qué hace a partir de allí? Una cacería, el peor escenario, la sube al auto con el que la había pasado a buscar, que es un auto Corsa de color gris, la lleva al corazón del Parque Pereira Iraola, en Berazategui, la intenta asesinar con una bufanda, si no me equivoco, el mecanismo con el que intenta ahorcarla, y cuando la ve desvanecida, también la abusa sexualmente. Todo esto para luego, como en las películas de terror, pero en la vida real, trasladar a la víctima otra vez en ese auto, van cerca de la rotonda de alpargatas, y en un momento entiendo que la víctima logra tirarse, pedir ayuda y zafa de algo peor que sería el femicidio. Ahora, luego logra que la lleven a su casa, en Florencio Varela, le cuenta lo sucedido a su familia, pero había que tener una identificación certera del imputado y empiezan a buscar en las redes, Entonces, claro, entre ella y la hermana, empiezan a bucear en las redes sociales, hasta que ponen nombre y apellido... Sebastián Orlando Pesci. Exacto, asocian la foto del perfil de Instagram y de Facebook de él, ahí lo vemos en imagen, si quieren ver la imagen sin la cara tapada, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, y a partir de allí la investigación de la Fiscalía para ir a detenerlo. Después les voy a contar qué calificación le endilga la justicia. Y debe haber otras víctimas, Laura. Bueno, ahí está el punto, porque tenemos entendido que este hombre ya había ejercido violencia machista sobre la ex-mujer con quien tuvo un hijo, pero todo esto sale a la luz a partir de este episodio tremendo que podía haber terminado en un femicidio. Perdón, esa foto, Mauro, es ahí. Justo. O sea, que se ve que es una zona que... Es que le queda cerca de la casa. Le queda cerca de la casa. Muy cerca de la casa. Tomamos contacto con Ever, que está con la víctima, que obviamente preservamos su identidad, la vamos a llamar Karina, y no le veremos su cara. Ever, buenas tardes, está su mamá. Acompañándola. Ever, buenas tardes. Tal cual, Vero. Buenas tardes. Sí, nosotros estamos ahora en la esquina donde comienza todo este infierno, este calvario. En la casa nos está esperando Karina para que podamos hablar con ella. Obviamente está totalmente destruida y nos va a contar ella lo que tuvo que atravesar y lo que pasó y todo lo que pasa después de que este hombre intenta abusar y la viola en el auto. Y después, ¿cómo hace para avisarle a la familia? Porque estamos de donde nosotros estamos, que es una esquina acá cerca de la casa donde comienza todo y que este hombre la pasa a buscar, este sujeto la pasa a buscar por acá. Son 10 kilómetros aproximadamente hasta el parque. O sea, ese fue el punto de encuentro. Y la pasa a buscar por la casa. Ese fue el punto de encuentro. Bien. Por la casa. Pero nosotros estamos acá, ahora vamos a hablar con Lili. ¿Por qué? Porque nos dice que acá hay cámaras de seguridad que también van a seguir y ser importante para lo que es la investigación y demostrar cuando la pasa a buscar. Ustedes están viendo, hay una de las cámaras de seguridad que es un negocio que está en la esquina de la casa, que es importante, da hacia la calle, da hacia esta esquina, porque según lo que nos estaba relatando Lili recién, el auto va hacia la casa y después da la vuelta y sigue para este sector. Pero acá hay algo más importante todavía, que hay un domo a una cuadra que según Lili, que está acá, es la mamá de Karina, Lili, por esa calle vino el agresor. O si doblaron para allá, porque yo no estaba, me he ido a la iglesia. Pero está la cámara justo a la esquina, pienso que se debe ver, de allá a acá se puede ver. Son del municipio las cámaras. Es la cuadra que hizo él, el camino que hizo él. Sí, esa cámara, ese domo es del municipio. Sí, después está la de la panadería, pero no sé la de la panadería porque enfoca allá para aquel lado, ¿ves? Claro. No enfoca para este lado. Lo que nos dice acá, esa es esa cámara que está de este lado, que es la panadería, que también ellos están pidiendo que se pueda registrar y se pueda ver esas cámaras de seguridad. Aquella o esta, ¿ves? Que esta lo habrán visto cuando él salió. Si él vino de aquel lado, tuvo que salir por esta cuadra, por acá, para ir para Varela. Claro. Digamos, para el centro de Varela, él habrá salido por acá y por esta cuadra. Lili, gracias por tu testimonio. Y acá, ¿dos cuadras? Sí, no, estamos realmente, no puedo creer. Acá, ¿dos cuadras? ¿A dos cuadras más hay otras cámaras? Hay otras cámaras. Está bien. Ahí te habla, Vero. Lili, lo que te digo es que más allá del registro de las cámaras, no cabe duda que ha sido él. No, está detenido. Está preso en este momento. A ver, ya con...